Muy buenos días, hoy vamos a algo un poquito diferente, vamos a estar pescando aquí en un estero en busca de pareditos o a ver si sale algún robalo por ahí vamos a empezar tirando con este sedil y como pueden ver apenas está queriendo amanecer es muy temprano todavía, vamos a ver si sale algo vamos a llegar aquí a un punto bueno perrón de los párrafos mira, me están dando la bienvenida ahí está ahí está el primero un buen parguito por fin salió el primero vamos a ver si aquí en este pedacito hay más pargos está más chiquito que el primero pero pargos pargo es pargo a ver si lo podemos subir aquí parguito ahí está ahí está el segundo parguito del día igual con un sedil este es otro tipo de parguito, este está más rojo se puede ver ahí igual lo vamos a liberar ahí está ahí está ahí está ahí está yo lo mató Ahí está Se soltó, se soltó Estaba bueno este Me sacó hasta cuerda Pero bueno Ahorita lo vamos a agarrar A ver si se logra prender otra vez Porque si estaba muy bueno Ahí está Se soltó otra vez No sé por qué no me están agarrando Todo está bien Los gantes están bien Vamos a ver A ver si lo logramos tener en este tiro A ver si es cierto Ahí está Ahí está, ahora sí Con estos, ¿por qué? Si salen ¿Qué? ¿La caña? ¿El señuelo? ¿Cómo lo rompiste? No, si salen Está chiquito este Se va a liberar Ahí está Ahí está Está bueno Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí está Ah, otro buen parguito, ahí salió otro buen parguito, ahí está, vamos a liberarlo rápido. Vamos a liberar este paraíso. Este está bueno, está jalando más duro que los otros que hayan salido, vamos a ver si están más grandes, lo tuve que apretar poquito porque estos si se meten a las ramas ya de ahí no salen, así está bueno, buen parguito, viene con un solo gante así que vamos a cuidarlo, no te cae de sacar loca en orilla. Ah, es porque él le va a ir para los pies. Ahí está. Está más grande aquel, no? No, ahí está. Ahí está otro parguito, un civil. ¿Qué? ¿Enseñuelo? ¿Son artificiales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí sacan con los artificiales? Pues nomás ve. Yo tengo 6 artificiales de esos. Ahí está otro parguito. Bueno, ya con este pargo cerramos la pesca de hoy. Muy buena, salieron como 5 parguitos por ahí con este señuelo. Vamos a seguir. Gracias por ver el video.